Agradecerle a todos mis compañeras, compañeros de natación, de hidro, a mi profe, que realmente una sorpresa hermosa poder brindar y que me cantaran tres veces el feliz complejo. Levantamos la copa para brindar. Vamos a salir, vamos a salir. Ciudad 1, Carlos. ¿Cambiamos ya? No, no, hay pacto ya también. Gracias. Profesor, le decís una palabra, por favor. Una palabra. Una palabra para la luna. Parate un poquito, don. Una palabra para la luna. Bueno, Patri, espero que haya pasado un lindo cumpleaños acá con todos tus compañeritas y compañeritos nuevos. Ahora, nada, eso y nada. ¡Caluza! ¡Que seas muy feliz! ¿Alguien más quiere decir alguna palabra en el cumpleaños de Patrilla? Decilo. Aguante River, vamos River. ¿Alguien quiere hablar con el cumpleaños de Patrilla? Bueno, fue una sorpresa para todas. Nadie se esperaba esto, ¿eh? ¿Cómo lo pasaron hoy? Perfecto. Hay más gente, ¿no? Queremos casi todos. Ya somos una multitud. Sí. Exactamente. Bueno, Marcela, fue buena la convocatoria. Hermosa, hermosa. Lo único que deseo es felicidad para todos. Y parece que me gustaba. Con eso es suficiente. Sí, de la razón. Te felicito. Bueno, gracias. Gracias.